¿Nos da, permiso? Digo, agáchate, agáchate, por favor. Ahora sí, vamos. Lo quiero, me graza. ¡Puitos flores! El señor Felipe Velázquez, presidente del... El señor Rafael Cable Incha, director general del Grupo Reyes. El secretario de... El señor Humberto Hernández Jadá, secretario de Turismo en el país. Alúdica Antone, Quintana. Amalio Fabio Pano. El señor Fernando Gobernador. General del Grupo Reyes. Que se traduce en satisfactores sociales que generan bien... ...dominios idioteles. Que un diseñador le dé los toques de diseño. ...pulco, viva península, viva mare, viva Roberto Cavalli, viva México. Le da mucho gusto estar en este primer proyecto... ...que se da aquí en Acapulco. ... Ahí está bien, ahí, perfecto. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!